Hola que tal mis amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo aquí sobre la calle Jalisco en la entrada al centro comercial Plaza Ley, verdad, aquí estamos, este, hay una persona que fue rafagueada prácticamente a bordo de una vagoneta Equinox, es la que estamos viendo aquí en pantalla, verdad, quedó precisamente en frente donde está aquí el letrero, miren, elevado de Plaza Ley, ahí quedó la persona sin vida, luego de que al parecer era perseguido por sus victimarios, estamos transmitiendo en vivo sobre la calle Jalisco, más bien en el área de estacionamiento tienen acordonado como si fueran a filmar una película de los mejores actores de, hombre, qué bárbaro, sigue la violencia pues sigue la violencia, llegamos a 42 ejecutados, así es, mientras las autoridades aquí payaseando, poniendo cintas a diestra y siniestra en la delincuencia, haciendo de la suya, verdad, así es, así es, así es, este, bien nomás, eh, como está lleno de cintas pero para los presuntos responsables les puedo jurar que no hay un solo detenido, ni siquiera persecución de los presuntos responsables hubo, verdad, pero para estar aquí, este, con uno, payaseando, con los medios, con la gente, poniendo cintas y eso yo creo que es más importante que se vayan en la búsqueda de los presuntos responsables, verdad, esa es la cuestión eso es lo que debe de interesarles, verdad, pero no, no, ellos, primero que nada, cierran aquí están las cintas, tienen todo acordonado, pero digo yo, cuál es el objetivo de esto, pues, qué, qué se persigue con esto lamentablemente, por eso está la ciudad como está, y pues, ahí está, no hay una reacción inmediata en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la investigación de los presuntos responsables, no, no la hay no la hay, esa cultura se acabó hace mucho tiempo en Ciudad Obregón, y a ver, dónde está siquiera los jefes policíacos no se ven por ningún lado, no se ven por ningún lado los jefes policíacos y los policías, como siempre, hechos bolas, sin necesidad, sin necesidad de, verdad, de estar hechos bolas aquí, deberían de estar trabajando en la búsqueda de los presuntos responsables pues, ahí es una persona sin vida, a bordo, pues, de esa vagoneta equinox, puede ser, verdad, puede ser una equinox, estamos transmitiendo en vivo acá en el estacionamiento, pusieron los, ya mero metían la cinta dentro de la tienda del centro comercial, no, hombre, ya ni la muelan, es exageradamente así deberían de ser exagerados en la búsqueda, así deberían de ser exagerados en su trabajo, verdad, en su pasión, así es, mis amigos, gracias, gracias por estar con nosotros, verdad, medios option, como siempre, cumpliendo con el deber de informarles y de ver, este, así, de ver las cosas tal y como son la ciudadanía está indignada aquí, en el estacionamiento de, del centro comercial Plaza Ley Jalisco, porque las autoridades están hechas bolas ahí, miren, hay un montón de policías hechos bolas ahí, qué necesidad, no hay ninguna necesidad, mis amigos, así es, gracias, gracias por estar con nosotros, nosotros les agradecemos, aquí estamos, verdad, llevándoles a ustedes todos los detalles, sí, así es, fueron ráfagas de AK-47, de fusiles AK-47 de los popularmente llamados cubartos de chivo, ahí están, miren los policías, miren, hechos bolas, miren, están hechos bolas, congregados ahí, verdad, y la gente, pues obviamente que está cansada, harta, hastiada, decepcionada, por todo lo que está haciendo la autoridad, pues, de que nomás llegan a hacer bolas, pero no hay una búsqueda de los presuntos responsables, no lo hay, pues, no lo hay, ahí está, hay como seis, siete patrullas aquí congregadas, verdad, así es, la gente, pues, está, la verdad, muy, muy, la verdad, muy enardecida, porque por todo lo que está sucediendo en Cajeme, y las autoridades con aquella tibieza, con aquella indiferencia, muy pasmosos para realmente ir, lo que deben de hacer es ir, tras los presuntos asesinos, tras los presuntos responsables, al conductor de esa vagoneta lo destrozaron, lo masacraron prácticamente, con ráfagas de, dice una, con ráfagas de cuerno de chivo, dice una persona que lo venían siguiendo por la calle Jalisco, en dirección de sur a norte, y que, pues, poco le faltó para que a él alcanzara una bala, dice, fíjense nada más, la situación tan difícil, si, no, y, y tiene impacto por los dos lados, así es, así, fíjense nada más, si es una equinox, si parece equinox, no, algo así, no, si parece que si es una equinox, una vagoneta, y pues, ahí está, fíjense nada más, en plena tarde, estos hechos ocurrieron alrededor de las dieciocho, veinte horas, dieciocho, veinte horas, se da esta ejecución aquí, en este centro comercial, que está siempre confluido, siempre repleto de gente, y, pues, les vale, les vale a los emisarios de la muerte, ayer mataron a una, a una víctima inocente, la persona del ciclista, allá de la Coahuila, y seis de abril, pensaban hacer lo mismo aquí, vean las unidades, miren, y siguen llegando más unidades, así que, como, miren, vean nada más, cómo están congregadas las unidades, vean nada más, vean todas las unidades que están haciendo aquí, qué hacen aquí, pues, qué hacen, no, así es, así es, no es posible lo que está pasando en Cajeme, las autoridades congregadas, hechas bola, mientras que los presuntos responsables se fueron tranquilamente, nadie, nadie lo siguió, nadie fue tras ellos, y la gente, pues, esa es la indignación ciudadana, ese es el clamor el sentir, verdad, es el repudio de la ciudadanía, de lo que está pasando en Cajeme, ya son cuarenta y dos muertes, cuarenta y dos muertes, ya, fíjense nada más, y, pues, Tarango, o dónde está Tarango, quién sabe, no se le ve por ningún lado, Tarango, ¿verdad? Tarango. Ah, pidiendo qué? Ah, anda peleando para la presa, dicen aquí, algunos seguidores de medios OPSO, dicen que para allá andan quitando celulares para la presa, Tarango, fíjense nada más, así que, sí, ahorita se van a poner a juntar casquillos, es lo único que van a hacer, pero, eh, y el señor Tarango, pues, está ahorita allá buscando chamacas, ¿verdad? Para pelearse con ellas, jovencitas, para pelearse y quitarles el celular, ¿verdad? Esa es la situación, y no lo dice el SAMI, lo dice la gente que está atrás del SAMI, que dice, ¿verdad? Así es, así es, y la verdad es que hay mucha indignación, coraje, la verdad, mucha impotencia, mucha decepción por parte de la ciudadanía ante unas autoridades timoratas, ¿verdad? Unas autoridades miedosas que no le han entrado, ¿verdad? Así que, pues, es momento de que la federación, es momento de que la federación no solo se haga cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sino de toda la autoridad que existe en Ciudad Obregón. Ya es hora, ya es hora. No es posible que estemos viviendo así todos los días con un muerto, dos muertos, tres, ayer fueron cuatro, hoy que llevamos, este, esta persona que quedó, pues, ahí, acribillada, masacrada con ráfagas de cuerdos de chivo, a las 18, 20 horas, o sea, este, pues, fue cuando se activó el código rojo. Así la situación, mis amigos, pues, aquí andan los de la Cruz Roja todavía queriendo llegar, no hayan por dónde llegar, así es, pero, ¿a qué? Ya van a, es parte del protocolo nada más, pero, pero ya la persona está prácticamente sin vida, así es, mis amigos, no tiene ni caso, la gente está preocupada, pero más que preocupada, está harta, la verdad, está harta la gente de que se estén cometiendo, de que estemos convertidos en rehenes de la delincuencia, estamos convertidos en rehenes de la delincuencia, porque esa es la verdad, estamos a merced de los sicarios, de los gatilleros a sueldos, como dice Marcos Joel Quintana, verdad, así es, estamos a, no más, cualquier cosa, y ahí está, miren, este, podemos ser víctimas de algún atentado, de algún ataque, así la situación, mis amigos, así es, y también, pues, mientras que en las mañanas, fíjense, en las mañanas, pierden su tiempo los elementos de tránsito, con los filtros de revisión, con, eh, contra los motociclistas, a la hora de que saben que van a entrar a chambear, ahí le caen, pero por qué, demonios, no se ponen a trabajar, pues, una travel, una travel, pero, ¿qué marca? Chevrolet, es una Chevrolet Travel, aproximadamente modelo 2016, verdad, así es, que bueno, pues, que estén con nosotros, y también, pues, tentamos aquí el apoyo de nuestro jefe, Carlos, verdad, como lo hacía Jorge, aquí está Carlos también, Carlos, hermano de nuestro gran y querido hermano Jorge Miguel Armenta, él se abocaba, él siempre estaba apoyándonos, y ahora está Carlos aquí, gracias, pues, por ese respaldo, verdad, por ese apoyo, aquí estamos nosotros, transmitiendo en vivo, como siempre, como siempre, en primeros planos, verdad, así es, así que hay otra persona más, que fue privada de la vida, con una, la verdad, con una fiereza, híjole, con una atrocidad tremenda, porque imagínense, cuántos disparos no tendrá esa camioneta, tiene infinidad, decenas de disparos, así que, por lo menos, 40, 50 impactos de bala, tiene por los dos lados, así es, de tal forma que fueron dos, dos, fíjense, dos los gatilleros que dispararon, y la policía, casualmente, nunca los ve, los puede ver cualquier ciudadano, los puede ver cualquier muchachito, cualquier adolescente, menos las autoridades, verdad, porque no les interesa, no les interesa, pues, no les interesa, es más benéfico, verdad, quedarse callado, verdad, para ellos es más beneficioso el guardar silencio, ese silencio de impunidad, que hacer su trabajo, que cumplir con su deber, ahí ha llegado, está muy bueno el billete, dicen las señoras aquí, las, los gente que están aquí, precisamente, que están viviendo este momento impactante, verdad, este momento, que, pues, nosotros ya estamos acostumbrados, pero mucha gente, la verdad, queda perpleja de, de, de ver cómo se comete este tipo de acciones, con esa brutalidad, ese ataque que se da, pues, a las 18, 20 horas, aquí, en la calle Jalisco, Jalisco, entre la calle 200, y parece que es la Gutiérrez, Antonio Gutiérrez, o Jesús Gutiérrez, se llama esa calle, ahí donde estaba el taller de carrocería, ahí, este es la Jesús Gutiérrez, es la calle que está a un lado del Cobachón, del Cobach, así le llaman al Cobach, número uno, verdad, así está la situación, no, los policías, olvídense, olvídense, todos están hechos bolas aquí, miren, todos están congregados, todos están acá, miren, ahí va, miren, ahí va llegando la familia, miren, ahí va llegando la familia, miren, ahí va, miren, ahí va otra, ahí va otra muchacha, parte de su familia, verdad, ahí está, miren, ahí está, ahí está, miren, ahí está la película de toda la vida, ojalá se estos se dieran cuenta los jefes policíacos, ojalá, ojalá que se ellos, verdad, así es, ellos se den cuenta de todo el sufrimiento, todo el suplicio que enfrenta la gente cuando se dan estos atroces asesinatos, vean nomás, qué terrible, qué terrible, espantoso, verdad, el dolor, el dolor, es inenarrable, indecible, verdad, el dolor de eso, ahí está la gente pidiendo que lo dejen, que mire a la persona, no la quieren dejar, verdad, ahí está un elemento de la policía estatal, son dos elementos de la policía estatal forcejeando, verdad, con, con los familiares, dos jóvenes familiares de la víctima, a la que no dejaron, pues, que se acercara, no la dejaron, verdad, así la situación, mis amigos, gracias, gracias, verdad, gracias por estar con nosotros, y pues, miren, vienen a echarle montón, eso nomás falta que vengan a echarle montón, los elementos de servicios periciales, así es, mis amigos, otro crimen más, otro, otro hecho criminal, que sacude a Cajeme, en pleno centro comercial, aquí, en la Plaza Ley Jalisco, Plaza Ley Obregón, verdad, Plaza Ley Obregón, es aquí, y pues, qué lamentable que estemos viviendo, pues, de esta forma, que estemos viviendo hoy, hubo también, pues, ya desde temprano, hubo actividad delictiva, un levantón, que todos ustedes ya conocen, a través de las redes sociales, se dio a conocer el momento de levantón, allá por la calle 5 de Febrero, frente al Centro Médico Sur Sonora, pues, ahí está, verdad, ahí está el drama familiar que se vive, el drama familiar que, la verdad, es impactante, es un, es una cuestión que es difícil de digerir, es difícil, ese llanto, ese dolor, es, conmueve y conmueve y hace estremecer, la verdad, la verdad que a nosotros, como, como ciudadanos, también nos duele, nos lastima, porque somos parte, de esta sociedad, verdad, y estamos aquí para alzar la voz, y estamos aquí para alzar, para decir la verdad de lo que está pasando en Cajeme, medios opción, siempre se ha caracterizado por hablar, y por decir lo que otros medios callan, verdad, siempre, 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 esa es la filosofía, ese es el legado de nuestro jefe, de nuestro fundador, Jorge Miguel Armenta, que en paz descanse, pero él, también, lamentablemente, murió así, en similares circunstancias, y nos duele hasta el alma, verdad, en lo que hicieron con él, por eso, nosotros, vivimos, con ese dolor implacable, verdad, con ese dolor, no lo olvidamos jamás, y por eso, nosotros sí sentimos, si hacemos nuestro, ese dolor de la ciudadanía, si lo hacemos nuestro, la verdad, porque ya nos tocó vivir, ya nos tocó, esa amarga experiencia, la verdad, verdad, mientras que los policías, abrazos y besos, como dice López Obrador, verdad, con abrazos y besos, quieren combatir la delincuencia, mis amigos, gracias, mis amigos, por estar con nosotros, gracias por, porque siempre están fielmente siguiendo la transmisión de medios opción, verdad, así es, gracias, gracias, este, por lo que está sucediendo, por lo que está aconteciendo, ayer acabaron con una vida inocente, en la persona de un, de un ciclista, un deportista de la colonia, Benito Juárez, verdad, él iba a su, salía de su trabajo, es ingeniero, es recién egresado, él de la universidad, es ingeniero, y al pasar por la calle Coahuila y 6 de abril, le tocaron balas, balas, mortíferas, balas que acabaron, destruyeron con su vida, con sus sueños, con todas sus ilusiones, así, así se vive en Cajeme, en la ley de la selva, en esta tierra de nadie, en esta tierra que, donde el dolor, la muerte, el luto, el duelo, se ha convertido en algo cotidiano, pero las autoridades no lo entienden, no lo comprenden, no lo quieren entender, cuando a ellos, si les pasa algo, entonces, sí actúan, entonces, sí, verdad, cuando les levantaron, como cuando les levantaron al elemento de tránsito, se movilizaron por toda Ciudad Obregón, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Es lo que la gente dice, pues, ¿por qué cuando levantaron a Gurrola, a Sánchez? ¿Por qué? Si hubo una persecución, se desplegaron por bastantes colonias, participó la AMIC, participó la Policía Estatal, la Policía Municipal, y hoy, ¿por qué no ir tras los asesinos de esta víctima número 42 en lo que va del mes de abril? 42, ya, fíjense nada más, qué tristeza, la verdad, que sigamos viviendo así, así es, hay que seguir, pues, hay que seguir votando por este gobierno, por otro gobierno, para que nos lleve la tostada, ahora sí, la voy a llevar la fregada, así, ya llevamos más de 1,200, nos vamos perfilando, para no hacer mucho cuento, a las 1,200 muertes, algo jamás, algo jamás, algo que jamás antes se había vivido en Cajeme, ya 1,200 muertes, en apenas 31 meses del actual gobierno, todavía faltan 5 meses de pesadilla, que termine esta administración, que termine, que concluya este gobierno, que ha sido el más, el más sangriento, el más mortal, y todavía bajan las cifras, bajan las cifras, dicen que son menos, tratan de atenuar, de atemperar la situación que se vive, bajando las cifras, dando cifras bajas, para que creen que la gente la van a engañar, creen que la gente le van a seguir dando a tole con el dedo, no, señores, la gente ya está muy, la gente está muy, muy a la expectativa, la gente está muy pendiente de lo que ocurre a través de la plataforma digital de medios Opsom, verdad, que siempre está con ustedes, que siempre está, siempre, siempre apoyándolos, verdad, siempre poniéndolos al tanto de todo lo que ocurre, poniéndolos al tanto de todo lo que sucede, así la situación, mis amigos, este hecho ocurrió a las 18, 18, 20 horas, se dio el ataque este, y pues ahí está la vagoneta, verdad, marca Chevrolet, y pues ahí quedó este hombre, verdad, en el interior completamente masacrado, mientras que las autoridades, de plano, se quedaron aquí, se quedaron aquí, hacer bola nada más, miren, ahí están, muy a gusto, muy tranquilos, así es, que, que, la verdad, que decepcionante, que, que estén nuestras autoridades ahí, la verdad, mientras que, los presuntos responsables, se fueron, muy tranquilos, así como, eh, así como Pedro, por su casa, verdad, así seguimos, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, verdad, transmitiendo en vivo, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, así que, llegamos ya, a 30, llegamos a 42 ejecutados, y pues, que hacen los policías, vean nada más, vean, vean la estampa esta, veanlo, miren, vean, 4, 5, 6 policías ahí hechos bola, ¿qué hacen ahí, pues, eh, qué hacen? ¿Por qué no, por qué no salen a buscar a los presuntos responsables? Esa es la pregunta, que no nomás se hace este comunicador, sino toda la ciudadanía, toda la gente que está aquí, y es muchísima la gente que está congregada en el área de estacionamiento, de aquí, de la calle, eh, de la Plaza Ley, Jalisco, gracias por estar con nosotros, gracias, ¿verdad, mis amigos? Gracias, así que, acaban con la vida de una persona, del conductor, de esta vagoneta Travel, una Travel, es de la marca Chevrolet, aproximadamente, modelo 2016, color gris, claro, y pues, así es, otra historia de muerte, de dolor, de luto, ¿verdad? Para las familias de KGM, que no hayan ya, de plano, a qué santo, encomendarse para que se termine este alud de muerte, ¿verdad? Que se termine esta avalancha de asesinatos, que todos los días, todos los días, mañana, tarde, noche, madrugada, a mediodía, cualquier hora del día, la estamos viviendo, la estamos transmitiendo, le estamos dando a conocer, ¿verdad? Así como son las cosas, así, con, así como son, así, sin un, sin una coma y sin un punto menos, así, tal y como son las cosas, hay que llamar las cosas como son, y así es lo que está pasando en KGM, seguimos en un pueblo, en un pueblo que, que tiene, que está en manos de la delincuencia, y que nos tiene como rehén, nada más falta que mañana pasado, nos digan que tengamos que salir hasta las nueve de la noche, como ya se dice, está ocurriendo allá, en el poblado, en la comisaría de Cocorix Sonora, que se dice que ya empezaron a amenazar a los comerciantes, vean nada más, ni modo, y mientras que las autoridades, ese señor Tarango, pues de plano, no se le ve por ningún lado, por ningún lado, es más, por ningún lado, yo creo que vamos a ofrecer una recompensa para el que lo mire, para el que lo alcance a ver aquí en los alrededores, no hombre, no, no, anda para la presa, insisten que anda para el dique 10, ¿verdad? Muy tranquilamente, paseando, cuando ya lleva 270 y qué son, ya va llegando casi a 280 muertes, en 115 días que lleva aquí en Ciudad Obregón, lleva 200, casi 280 muertes, fíjense nada más, ¿no? Así que nos fue muy bien, ojalá que en septiembre que viene, ¿verdad? En septiembre que viene, dentro de seis meses, nos traigan otro mando similar, para que ahora sí nos lleve, nos lleve la tostada, ¿verdad? Para que nos lleve la fregadora, sí, eso, ¿verdad? Es un fracaso total, a ver dónde están los marinos, los marinos que venían a combatir a la delincuencia, que venían a combatir a los delincuentes, no se ve por ningún lado, ¿no? Ahí es, no, andan paseándose a gusto, ¿dónde están, pues, las autoridades? No, no se ve por ningún lado, ¿no? Ya está la situación, así está, yo no sé, yo estoy apolítico, no le voy a ninguno, porque no le creo a nadie, eso, que les quede claro, ¿verdad? Yo, porque están diciendo que yo le voy al borrego, ni al borrego mi respeto para esa persona y para todos los que están contendiendo por esto de elección popular, pero yo no le voy a ninguno, hace muchos años que yo, que yo no le voy a ninguno, precisamente, porque no creo, no creo, tengo muchos años en este que hacer periodístico, y no creo, las promesas, las promesas se las lleva el aire, ¿verdad? Las promesas se olvidan, las promesas. ¡Nadie salga a votar! Ahí está, mire, la gente dice que nadie salga a votar. ¡Nadie salga a votar! No, hombre, ahí está, miren, dice, dice uno de los seguidores que, que la Guardia Nacional y los marinos andan repartiendo brazos y nomás que también besos, yo creo, por parte de, por orden de, de este, ¿cómo se llama? De López Obrador, así es, ¿no? Y la gente no entiende, la gente está viendo que llevamos cuarenta y dos, cuarenta y dos muertes, solo en el mes de, en el mes de abril, en el mes de, de marzo fueron cuarenta y nueve, en el mes de febrero fueron cincuenta y cinco, en el mes de enero fueron sesenta y siete muertes. Los hechos no mienten, señores, así como este hecho, hemos, eh, tenemos bien documentado cada suceso, cada suceso, y como les he dicho hasta el cansancio, no se trata de hechos de la ciencia ficción, no, 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 son hechos reales, son hechos reales, mis amigos, aquí, así que, nada de que, nada de que las estás inventando, no, ni nada de eso. Así que, pues, mis amigos, gracias por la confianza, gracias por estar con nosotros, gracias, ¿verdad?, por creer siempre en su amigo Sammy y en Medios Opsom, Medios Opsom, ¿verdad?, la marca que ustedes hicieron fuerte, la marca que ustedes hicieron grande, hicieron líder, gracias a su confianza y a la que todavía nos debemos. Muchas gracias, ¿verdad?, así que, gracias, ya nos vamos, con permiso, ¿verdad?, ya nos vamos. Nadie salga a votar. Ah, pues, ahí está, dice la gente, usted. Nadie salga a votar. Ahí está, miren. ¡Se temia también! Ahí está, miren, ahí está, ustedes están escuchando a la gente, miren, ahí está, ustedes, yo lo digo, yo lo dice la gente, el pueblo que está dolido, el pueblo que está lastimado, que está, la verdad, un pueblo que está, eh, la verdad, este, un pueblo que está, eh, completamente ya desquiciado, preocupado, eh, y la verdad, con justa razón por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está sucediendo en Cajeme, ¿verdad?, no es para menos. Así que, ya hace 25 minutos que iniciamos esta transmisión, así que, ya nos vamos, con permiso. Filiberto. Eh, la persona respondía el nombre de Filiberto, Filiberto es la persona fallecida, Filiberto, así es, de aproximadamente, ¿no tienes edad? No tenemos edad todavía, se llamaba Filiberto, la persona que murió aquí, que fue masacrada, ¿verdad?, a bordo de esta Travel Chevrolet modelo aproximado 2016, Filiberto, Filiberto, ahí está el grito de la gente, ¿verdad? Ahí está el grito de la gente, que está hastiada, decepcionada, y sobre todo, desesperada e impotente por todo lo que estaba pasando. Filiberto, Filiberto es la persona que falleció, Filiberto es la persona que perdió la vida, que fue masacrada con ráfagas de cuerno de chivo, alrededor de las 18, 20 horas de este jueves, ya, 21, 22, de, de marzo, de abril, de abril, así es, de abril, así es, gracias, gracias a todos ustedes. Así es, Filiberto, ay, 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 ahí está, ¿verdad?, así está la situación, Filiberto, y podría tener su domicilio en el Tobarito, o en la mar Terre Gómez, ¿verdad?, por los apellidos que nosotros no los vamos a abstener, pero, Filiberto, Filiberto, ¿de cuántos años? No sabemos, pero yo creo que debe ser como de unos 40 años, algo así, pero bueno, este, así la situación, vamos a esperar, vamos a esperar, en una nota por separado, tendremos los detalles de este ataque armado, agradezco el apoyo de nuestro jefe ahora, ¿verdad?, Carlos Armenta Ábalos, Carlos Carlitos Armenta Ábalos, nuestro jefe también, ¿verdad?, que ocupa ahora el lugar de Jorge Jorge Miguel, ¿verdad?, gracias a Carlitos por venir a echarnos el espaldarazo, y a Mario Alberto Soto, ¿verdad?, que también está con nosotros, gracias también al apoyo de él, a todo el equipo humano, que está en la sala de redacción de Medios Option, del periódico El Tiempo, de Medios Option, mil gracias, mi compañero, y pues, a todos, mil gracias, gracias, así que vamos a ya dejar esta transmisión, muere Filiberto, Filiberto es el ocupante de esa camioneta Travel, ¿verdad?, marca Chevrolet, modelo aproximado dos mil dieciséis, que quedó completamente masacrado, con ráfagas, con decenas de ráfagas de un fusil de asalto de los, de fusil, es más bien, porque fueron dos los tiradores, porque tiene impacto por los dos lados, por los dos costados, ¿verdad?, así que, pues, este, Filiberto es la persona, el ejecutado número cuarenta y dos del mes de abril, gracias, ya nos vamos, con permiso, ya está a punto de caer, empiezan a caer las sombras de la noche de este jueves, ya nos vamos, gracias, cuídese, y cuídese, por favor, cuídese, cuídese mucho, porque esto está cada vez más peor, cada vez más terrible, ¿verdad?, gracias, gracias, y pues, ya nos vamos, gracias, cuídese, que Dios los bendiga, en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren y estén viendo medios softwares, gracias, 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 y vamos a ver, y vamos a estar muy pendientes para mantenerlos bien informados, ¿verdad?, el que está ahorita de guardia es mi compañero, Marcos Joel Quintana, pero andaba en una balacera allá en Cocori, para que veas que no paran las balas, no paran, vino a tomar fotos, ah, vino, sí vino, también, ya vino, ya anduvo por aquí mi compañero Marcos Joel Quintana, y aquí le agradezco también su apoyo, gracias, muy buenas tardes, con permiso, y cuídese, y cuídese, pero de verdad, le digo, cuídese, porque esto está feo, gracias. Gracias.